Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el austríaco Helmut Marko porque Helmut Marko ya habla sobre presencias en el podio y triunfo para el joven japonés Yuki Tsunoda y bueno, hay máxima confianza dentro del conjunto austríaco de las bebidas energéticas para el joven corredor japonés y bueno, vamos a hablar de aquello Bueno, gracias a sus buenas actuaciones en su primera y única temporada de la Fórmula 2 el japonés Yuki Tsunoda recibió la recompensa del equipo Red Bull y a su 20 años de edad ya ha hecho su debut oficial dentro de la Fórmula 1 con el equipo Alfa Tauri pero eso fue el inicio de todo lo que está por venir según dice el mismísimo Helmut Marko si bien es cierto que luego de un solo gran premio no tuvo tiempo para demostrar todo su nivel o potencial parece que en el equipo Red Bull Racing están más que encantados con lo que ha visto del joven japonés por ello ya se están atreviendo a hablar sobre podios y triunfos por parte de un piloto que ya augura un gran futuro dentro de la categoría reina del automovilismo mundial en una declaración para el medio alemán RTL Helmut Marko habló sobre Yuki Tsunoda y lo ha realizado sin tener pelos en la lengua mostrando una gran confianza en el nuevo talento del conjunto austriaco que dice así estamos más que convencidos de que Tsunoda será el primer piloto japonés en ganar un gran premio en Fórmula 1 como sabemos su primer gran premio dentro de la Fórmula 1 fue un primer aperitivo afirmó el veterano asesor de Red Bull Racing cuyas palabras son las que voy a revisar a continuación solo tiene 20 años y no hizo nada malo en su primera carrera tiene una velocidad base increíblemente buena y la forma en que adelantó a Stroll en la última vuelta en Bahrein estaba 150 metros por detrás de él es un carrerista de corazón y por último Marko también se atrevió a jugar con el futurologo a ser futurologo junto con Tsunoda y apostó por algo que realmente sorprendió a todo el planeta que dice así su mentalidad también es genial tiene una confianza en sí mismo increíble estoy convencido de que pronto lo veremos subiéndose al podio y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao yo como